Y es momento de la entrevista con Andrés Campaña, él es analista político y por supuesto concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Con él vamos a tratar sobre el barrio de Solanda, al sur de Quito, que se hunde desde hace siete años y todo indica que es debido a la construcción del metro de la capital. Andrés, buen día. Le saluda Javier Méndez, bienvenido a Unnoticias. Buenos días, Javier. Un saludo muy especial para usted, para quienes conforman la radio de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y fundamentalmente a toda la audiencia que nos está escuchando. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo también, Andrés. Cuéntenos qué sucede con los habitantes del populoso barrio del sur de Quito, de Solanda. Viven y duermen con miedo desde hace ya siete años. Se menciona incluso que alrededor de 300 casas de ese sector no han dejado de hundirse desde 2017 cuando empezó la construcción del metro de Quito y todavía no encuentran soluciones. Lo escuchamos. El barrio de Solanda está enfrentando un problema social muy complejo, pero hay que entender que este problema social tiene distintas aristas. Una de ellas es que el barrio de Solanda está sentado desde hace varias décadas atrás en un terreno que es irregular, que es fruto de mucho relleno de quebradas y que en su momento también existen los registros de que era un sector pantanoso. Luego hubo varios proyectos de vivienda entre esos proyectos que se impulsó en la década de los 70, de los 80, del Banco Ecuatoriano de Vivienda y fruto de ello, pues, el barrio de Solanda fue poblándose y cada vez tomando una importante población en la ciudad. En ese contexto se construye el metro de Quito, que como ustedes bien conocen, es una obra que viene desde hace más de una década construyéndose y ha sido una obra también en la cual se ha invertido más de 2.100 millones de dólares por parte de los quiteños y las quiteñas. Eso, sin lugar a dudas, ha significado que la situación que ya existía en Solanda se vuelva mucho más compleja desde el punto de vista técnico y estamos viendo con muchísima tristeza, con muchísimo pesar, el hundimiento de varias casas. Frente a ello es importante mencionar, el metro de Quito tiene una aseguradora, que es necesario que esa aseguradora verifique la situación técnica de este hundimiento de cada una de las casas y pague lo que corresponde al monto de las pólizas de seguro. Ahora bien, lastimosamente ha existido ya un primer pronunciamiento por parte de la empresa aseguradora que señala, por ejemplo, de que no existen pruebas que determinen que el hundimiento de las casas es fruto de la existencia del metro de Quito. Ahora, nosotros hemos tenido la posibilidad de conversar con otros técnicos y ellos nos han señalado de que el metro de Quito tiene una zona de incidencia y que en esa zona de incidencia es evidente de que la construcción del metro de Quito tuvo repercusiones respecto al hundimiento de estas casas. Entonces, este es un problema técnico que tiene que justificarse de forma adecuada, pero más allá del problema técnico, lo más importante es poner sobre la mesa que existen familias quiteñas que están sufriendo fruto de una obra importante de infraestructura que está hoy en funcionamiento pleno, pero que repercutió en la situación que hoy están atravesando sus hogares. ¿De cuántas familias estamos hablando aproximadamente, Andrés? Existe un primer grupo de unas 300 viviendas que se ha mencionado que son las afectadas por el que presentan estos síntomas de hundimiento. Sin embargo, también fruto de los informes técnicos habrá que determinar cuáles de estas 300 viviendas realmente se han visto afectadas por la construcción del metro de Quito. ¿Y para cuándo estaría este informe técnico ya a vista de todos los vecinos que necesitan resultados inmediatos? Este es un tema que debe ser atendido de forma urgente. De hecho, algunos colegas concejales han sido insistentes en la resolución de este problema por parte del alcalde. Recordemos que el alcalde, a través de la empresa Metro de Quito, es el responsable de solventar estas dificultades y es más, para la sesión del día de hoy del Consejo Metropolitano, uno de los colegas concejales había solicitado de que se incorpore en el orden del día el tratamiento de esta situación. El Consejo Metropolitano del día de hoy es una continuación del orden del día del Consejo Metropolitano de la semana pasada, que no concluyó y por lo tanto no es viable la incorporación de este punto del orden del día. Andrés, la Secretaría de Gestión de Riesgos del municipio de Quito precisamente aseguraba que el metro no va a generar afectaciones a ningún barrio. Se mencionaba que, en todo caso, hay tres familias con afectaciones mayores e intermedias que están ya reubicadas en un conjunto habitacional llamado Victoria del Sur y que el municipio cubre esta protección. Además, se ha mencionado y se ha hecho el llamado que si hay afectados que deseen adquirir viviendas en ese conjunto residencial, hay que pagar hasta 18 mil dólares por ese inmueble. Estamos hablando que tres familias ya están afectadas, están ya en este conjunto habitacional, pero son 300, son muchas más las que hay que atender. Sin lugar a dudas, y creo que esta es una opción viable a los problemas que enfrenta la ciudadanía. Pero también hay que sopesar algunos elementos que son importantes. La reubicación de por sí siempre va a ser conflictiva porque a las personas que han vivido durante varios años, durante varias décadas en un barrio tradicional como Solanda, se les va a pedir que necesariamente tengan que reubicar su hogar, su proyecto de vida en otros sectores de la ciudad. Yo entiendo y soy muy empático en entender que la ciudadanía enfrenta estos problemas y que tienen que ser resueltos de forma inmediata. Frente a ello también quiero mencionar, existen alternativas. Una vez que entendemos que no es lo mejor para la ciudadanía dejar sus hogares, entendemos también de que hay soluciones, una de esas soluciones concretas es la que usted ha mencionado, Javier. Nosotros tenemos en el sur de la capital un proyecto que es el Plan Victoria, que cuenta con miles de unidades familiares, pero que además es importante mencionar, el proyecto de Plan Victoria es un proyecto habitacional que ya fue construido hace varios años atrás y que lastimosamente las distintas administraciones municipales han sido incapaces de entregar esa vivienda de interés social a la ciudadanía quiteña. Y hoy tenemos cientos, miles de unidades familiares que están deshabitadas y paralelamente tenemos problemas como el de Solanda en que existen cientos de familias que necesitan un hogar. Entonces, corresponde determinar una política pública que permita que las unidades familiares que están hoy abandonadas tengan habitantes y que los habitantes que tienen falta de hogar puedan ubicarse precisamente en estos proyectos habitacionales. Pero ahora a la par y como usted menciona, Andrés, paralelamente los miembros del Comité Ejecutivo de Solanda exigen que el municipio ejecute garantías de alrededor de 50 millones de dólares que constan, según mencionan, en el contrato firmado entre el constructor del metro y la empresa Seguros Generali. ¿Esto es realmente viable, es aterrizable, es ejecutable, Andrés? Nosotros necesitamos analizar a profundidad la respuesta técnica que ha dado la aseguradora. La aseguradora tiene un papel fundamental. Fueron contratados precisamente para garantizar que si existe algún inconveniente se cubra con la prima de riesgos. Para eso, nosotros, como Quito, hemos pagado periódicamente a la aseguradora para que pueda cubrir los eventos futuros en cuanto a la construcción del metro de Quito. Y no puede ser posible de que la aseguradora arguya elementos de carácter técnico para no cumplir con su finalidad. Y fundamentalmente, para no resolver los problemas de la ciudadanía. Entonces, nosotros, al menos desde la postura que yo represento en el Consejo Metropolitano, una postura además comprometida con el derecho a la ciudad, el derecho a una vivienda digna, seré muy insistente en la hora de exigir que la aseguradora cumpla con su función y cumpla con lo que fue contratada, que es precisamente cubrir cualquier riesgo emergente en función de la construcción del metro de Quito. Andrés, esto sobre todo en un barrio que lo necesita para antes de ayer, ¿no? Un barrio del sur de Quito donde no solamente el hundimiento de casas tiene pues constante zozobra a sus habitantes, sino también la inseguridad y vías en mal estado. ¿Realmente Solanda es un barrio tan abandonado en la capital, Andrés? Realmente la situación es que tenemos en la ciudad de Quito 1.600 barrios. La mayoría, muchos de ellos, se encuentran en un estado de total abandono. Lastimosamente existe una herencia nefasta de las pasadas administraciones municipales, pero también importante mencionar, una vez que se ha superado el periodo de transición que toda autoridad necesitamos para poder pues ver en qué estado se encuentra la casa, es momento de tener acciones concretas a la hora de resolver los grandes problemas ciudadanos. Uno de ellos, y fue una promesa del alcalde Pavel Muñoz, es la ordenanza que facilite los procesos de regularización de los barrios. Esa ordenanza, hasta el día de hoy, no ha sido conocida en el Consejo Metropolitano. Y nosotros creemos que es importante que el alcalde cumpla con sus ofertas de campaña, pero fundamentalmente se entreguen soluciones que repercutan en satisfacer las principales necesidades de la ciudadanía. Y las principales necesidades de la ciudadanía tienen que ver con vivienda, tienen que ver con seguridad, tienen que ver con movilidad, tienen que ver con salud. Andrés, usted menciona, y ya para cerrar la entrevista, menciona al alcalde Pavel Muñoz, pero precisamente el alcalde se está atrincherando, y sus denunciantes insisten en la destitución del alcalde Pavel Muñoz, mientras tanto él sigue apelando a la decisión del juez sobre este tema, de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuál es la situación de Pavel Muñoz a día de hoy? El Tribunal Contencioso Electoral ha emitido ya sentencia, una sentencia en que establece su responsabilidad, y una sentencia en que, consecuentemente, establece una sanción que consiste en multa y que consiste además en disculpas públicas. Frente a ello, toca esperar de que esa sentencia se ejecutoríe. Yo he escuchado que el alcalde ha mencionado que va a analizar la posibilidad de apelar a esa sentencia. En todo caso, si es que apelara a la sentencia, no podría empeorar su condición de la sanción que hoy ya tiene establecida. Y finalmente, lo que nosotros deseamos como quiteños, como quiteñas, y también como miembros del Consejo Metropolitano, es que se subsane lo más pronto posible esta dificultad y que el alcalde cumpla con lo que fue electo, que es precisamente coadyuvar a la resolución de los problemas de la ciudad de Quito. Problemas que son graves, problemas que afectan directamente a la ciudadanía, como los que estamos hablando en un barrio específico, como es el caso de Solanda, o problemas mucho más complejos que afectan a todo el distrito metropolitano de Quito, como la inseguridad, como la falta de una adecuada movilidad, como la necesidad de fortalecer el sistema metropolitano de salud, que son pilares fundamentales para transformar nuestra ciudad. Caso contrario, Quito seguirá enfrentando en todos los barrios, en todas sus parroquias, enormes problemas que lo único que hacen es agrandar las brechas de desigualdad social. Algo que se repite en Guayaquil y en muchas ciudades del país, lamentablemente, Andrés. Muchas gracias por la entrevista, dada la invitación a una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Javier, a usted, a Radio de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y a la audiencia que nos está escuchando y observando. Muchas gracias también a Andrés Campaña, lo hemos tenido aquí en Cato Media UCSG Televisión. Él es analista político y concejal del distrito metropolitano de la capital, hablando sobre Solanda, un barrio que está azotada en el sur de Quito y que se hunde desde hace ya siete años.